¡Hola, hola! Divinas y divinos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro exactamente en Surco. Así es, porque me han dateado, me han comentado de que hay un point, un lugar donde se come delicioso el pollito a la brasa, además de otros platos. Así que tienes que ver esta nota y apuntar, apuntar toda la información que te vamos a dar aquí en Vida Divina, porque me encuentro en Extra Chicken. Muy bien, divinos y divinas, ya me encuentro con parte del equipo de este gran proyecto que es Extra Chicken. Vamos a conversar con Giancarlo y con Daniel. ¿Cómo están, chicas? Buenos días, buenas tardes. Coméntenos, por favor, ¿cómo nace este emprendimiento? Bueno, es en sí un proyecto que teníamos hace mucho tiempo, ya junto con mis amigos, que somos como hermanos en sí. Lo teníamos planeado hace ya más de 10 años prácticamente. Y bueno, el Perú es un rubro de bastante gastronomía, decidimos apostar por el pollo a la brasa y los platos criollos. Muy bien, Daniel. ¿Tú también te has dedicado en algún momento en el rubro de la comida? Claro, anteriormente sí. Anteriormente he tenido como un pequeño negocio, ¿no? Pero ahora justo, mira, la vida nos volvió a juntar y decidimos apostar por el negocio de lo que es comida, ¿no? Y ya nos hemos venido para Surco un poquito para ver ese nuevo mercado. Ustedes son amigos, patas del colegio, juntaron y dijeron no. Tenemos que darle un giro y juntarnos y poner un poco de nuestros conocimientos, ¿no? Exacto, exacto. Cada uno ahí ha dado sus tips. Ya vas a degustar ya pues el pollo a la brasa que tiene nuestro secreto en sí, nuestra esencia, se podría decir en sí. Bueno, y nada, ¿no? Te paso a que degustes, ¿no? Así es. Ojo que no solamente son pollos a la brasa, sino también tienen otros platos, ¿no? Tenemos lo que es comida criolla. Siempre tú sabes que en el Perú la gente acompaña el pollo a la brasa con la comida criolla. También estamos apostando también por lo que es el tallarín al pesto, que es lo que está saliendo y también nuestra rica chicha. Claro, ese es un toque especial. Fiel acompañante. Claro, definitivamente, si no, no pasa. Muy bien, chicos, por favor, hagamos la invitación a que todo el público venga y los visite. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en Santiago de Surco, en la avenida Las Gaviotas, Manzana 2, lote 14. Las redes sociales nos pueden encontrar como Extra Chica en Perú, tanto en Instagram como en Facebook. Los números de teléfono son 914-963-217 o al 01-220-1838. Hacen el servicio de delivery. Claro, por supuesto. Estamos atendiendo de 11 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y a todos los amigos conocidos que están invitados acá a Extra Chicken, se les va a atender. Es un trato especial, un trato de familia y de verdad que se van a ir sorprendidos con el sabor. Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Ahora sí llegó el momento de comer.